La loca, yo y nosotros, yo en particular, pero también, somos todos toroso, ¿no? Somos todos toroso, sí, ya, que es estilo toroso. Somos todos toroso. No, nada, ninguno. El problema es que en este barrio al que pertenecimos, este, ninguno hacía nada bien. No había nada, viste, uno que jugaba bien algo, era muy bueno en el fútbol, nos cagaba la pato en la que terminamos partido, todo eso es así. Y eso es lo que vamos a cantar ahora, ya es el principal chiste, así. ¿Qué pasa con la pata? No había ningún instrumento. No. El equipo lo siguiente, ¿no? A ver. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Teníamos tres petisos y el duro con el calcón que escupía casi un negro y le decíamos sin confiar y siempre fue ronda de gente muy descartada o ya sabe hoy en día que se hizo esa muchacha ¡Gracias!